Es que yo sí estaba, hay que decirte que creo que sí Estaba enamorado totalmente yo de ti Creo que sí, yo me he enamorado yo de ti Pues te quería yo a ti ¿Qué pasa? Es que yo sí me enamoré yo de ti Si estaba enamorado yo totalmente de ti ¿Qué pasa? Es que yo estoy enamorado de ti Si se te quería de ti, te amaba tanto a ti Pues que creo que sí, yo quería yo a ti Todo lo que pasó aquí, yo te amaba a ti Yo quería tanto yo creo que sí, yo me enamoré yo de ti ¿Qué pasa? Es que creo que sí, yo me enamoré de ti Si te amaba tanto a ti El amor de mi vida, sabes que yo te quiero a ti Eso me volvió tanto perderte a ti Pero yo pienso yo, siento que yo sí te quería a ti ¿Qué pasa? Es que yo sí me enamoré de ti Yo te perdí, me di cuenta que sí Si estaba yo enamorado yo totalmente de ti Si te quiero a ti, me di cuenta que sí Yo estoy totalmente enamorado de ti Si te amaba, te quería tanto a ti Si te quería tanto a ti Por eso fue que me dolió así Si te quería igual a ti Porque ya contó mi amor, corazón Es que tú eres mi único amor Yo creo que sí, estaba totalmente enamorado yo de ti Por eso fue que me dolió tanto a ti Y con otro se ilusionó de ti ¿Qué me está pasando? Yo creo que sí, tú me enamoré de ti Si me dolió tanto a ti Y con otro besándote En el volante te olvidaste de mí ¿Qué pasa? Es que yo creo que sí, me dolió Es que te quería a ti Me enamoré de ti Todo mi corazón Yo creo que igual es Yo te amaba, te quería yo a ti Y te duraba así